La lucha internacional, un puto F5 para el tío Fall desde México hasta España en Triple Manía 27 Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy voy a comentar Triple Manía 27 Antes de empezar a comentar las luchas de este Pague por Ver del Magnovento de la AAA Me gustaría deciros que no toméis este vídeo como una review, como un análisis ¿Y eso por qué? Pues básicamente porque yo no conozco esta empresa como lo puedo conocer la WWE, Ole Wrestling o otras empresas Simplemente voy a comentar mis impresiones de lo que me ha parecido este pay per view Tomarlo como alguien que es fan de WWE, que ha visto Ole Wrestling y otras compañías Y hace su primera toma de contacto viendo su primer evento de México He visto algunas luchas sueltas de empresas mexicanas, pero un pay per view de una empresa mexicana Jamás he visto, así que simplemente tomarlo como alguien que tiene sus primeras impresiones De qué le ha parecido viendo por primera vez un evento de México Es por ello que también en el vídeo no pondré review, sino que pondré reaccionando a Triple Manía O mis impresiones de Triple Manía, algo parecido No lo toméis como una review, así que es por ello que tampoco voy a calificar cada lucha Ni tampoco voy a darle un puntaje global Simplemente voy a hablar de mis impresiones, de lo que me pareció y punto Y ahora sí, aclarado esto, lo repito por última vez Tomarlo como una persona que ve por primera vez un evento de México Para nada, un experto ni nada Simplemente un tío que tiene sus primeras impresiones Nada más, por favor ahorraros comentarios estúpidos Vamos a empezar a comentar Triple Manía 27 El stage la verdad que me gustó mucho Era en la tan mítica, ¿no? Arena México Y me gustó mucho el diseño Las luces Cómo quedaba todo, era muy guay Había un total de 8 luchas, una en el pre-show y 7 en la main card Y vamos a empezar ya a comentar Astrolux, Dragon Bane y Arcángel Divino se enfrentaban a Aramis, Toxin y Ares En una lucha de tríos Madre mía, nada más empezar Triple Manía Fue puro espectáculo Movimientos increíbles por parte de los 6 luchadores Sobre todo los saltos afuera del ring Y no tan solo en este combate En muchos combates hubo muchísimos saltos afuera del ring Que fueron espectaculares Sobre todo lo tenían muy bien trabajado Mucho dominio Digamos que los reversals Lo hacían todo muy rápido Movimientos muy bien ejecutados La verdad que el primer combate para abrir el pre-show me encantó Los movimientos eran increíbles Y bueno, al final Dragon Bane dio final a esta lucha Tras aplicar el 630 Con esto ya abría el main show Y tenemos el campeonato mundial de parejas mixtas de la AAA en juego Niña Burguesa y Big Mama ponían en juego sus más de 700 días de reinado Ante Sammy Guevara y Scarlett Villano Tercero Junior y Lady Maravilla Y Australian Suicide y Vanilla Vargas Y un fatal de 4 esquinas La verdad que fue una lucha muy entretenida Como en la anterior me gustaron mucho los saltos que hicieron afuera del ring Parecían muy peculiares pero a la vez muy divertidos Los personajes de Big Mama y el Niña Burguesa Eran increíbles Eso sí, esta si no me acuerdo fue la lucha más botcheada de todo el evento Una en especial que os pondré ahora en pantalla Que se vio, o sea, se vio fatal ese botch Y bueno, la secuencia del final me gustó mucho Como saltó el Niña Burguesa afuera del ring Y luego Big Mama encima de todos Lo único, el final también que fue algo botcheado No sé qué pasó, como que Big Mama aplicó una plancha Está como, sí, o sea, le levantó la pierna Es decir, estaba para hacer el conteo Le pegan por detrás al Niña Burguesa Hacen un rápido conteo Y en vez de contarle a Big Mama Va donde el otro, uno, dos, tres Y ganan los campeonatos mundiales por pareja mixtos de la AAA No sé, fue un final, la verdad que bastante raro Yo me quedé en plan, what the fuck O sea, por qué el referee no contea lo de Big Mama Y de repente, que sucede 3 segundos después Contean lo otro No sé, el final me pareció algo bastante raro Pero bueno, el combate la verdad entretenido Y tras finalizar el combate Big Mama cogería el micrófono Para dirigirse a Lady Maravilla Le dijo que ganó de manera sucia Pues parece que, por las palabras que dijo Big Mama Estas dos, pues tendrán un enfrentamiento de cara al futuro Antes de la siguiente lucha Harían un homenaje a las leyendas mexicanas Bueno, antes que nada aparecería este Conan, creo que está con la camiseta de Donald Trump Y decía que como Donald Trump Algo así como que tenía razón Que los mexicanos son unos delincuentes No sé qué, bueno, una promo kill, ¿no? También decía que merecía estar en el Salón de la Fama Y tal Después de eso, después de eso Homenajean la carrera del perro guayo señor Y anuncian de que Silver King será inducido En el Salón de la Fama de la AAA Luego sale la familia de Silver King Y bueno, pues tenemos aquí el segmento, ¿no? Homenajeando a las leyendas mexicanas Ahora sí, viene una de las luchas Que más me gustó de todo el evento El combate por el campeonato mundial de tríos De la AAA Competían los jinetes del aire Las fersas salvajes Y el nuevo poder del norte En un three-way trios match Wow, esta lucha la puedo definir en una palabra Y es espectáculo O sea, era constantemente Movimientos espectaculares Sobre todo Los saltos que hacían desde el ring afuera No sé cuánto subo Hubo como 10-15 saltos desde el ring afuera Y encima eran espectaculares Las acrobacias que hacían estos señores Wow, me encantaron De verdad que fue un espectáculo esta lucha O sea, pura emoción Y después de innumerables saltos afuera del ring El hijo del vikingo aplicaría un 630 Y los jinetes del aire se llevarían la victoria Y se convertirían en los nuevos campeones tríos mundiales Por pareja de la AAA De muy buena lucha Sobre todo mucho espectáculo Y este combate junto al penúltimo El de la AAA contra All Elite Wrestling Me parecieron los mejores de toda la noche El siguiente combate sería La Copa Triple Manía 15 luchadores competirían aquí Bueno, dos empezaban la acción en el ring Y cada minuto iría entrando un luchador Hasta llegar al número 15 Y bueno, la verdad que Tuvo buenos momentos Esta Copa Triple Manía Lo único que yo en muchos momentos Sí que sentí como que algunas eliminaciones Eran muy relevantes No era como que entraba un luchador Y justo cuando enfocaban a ese luchador Era como que eliminaban a uno Y decían Ah, bueno, sí Ha caído un gladiador, ¿sabes? Pero era como que Muchas eliminaciones Sentía como que muy irrelevantes No era como que Lo tiraban Pero, o sea Daba completamente igual, ¿no? Uno de los momentos más relevantes Fue la entrada de Aerostar Este entró en escena Se subió a una especie de estructura Y cayó encima de todos De bastante altura Estuvo bastante guay Y luego también cuando Sorprendentemente Apareció Conan Bueno, mucho no hizo en el ring Simplemente cogió Un refresco Se sentó en la tercera cuerda Empezó a ver un poquitín Le echaría un luchador En la cara de refresco Eso provocaría su eliminación Y luego vendría Vampiro Para tener ese careo Con Conan Vampiro eliminaría a Conan Y bueno, al final de la lucha Quedarían Chessman y Pagano Este último Se llevaría a la victoria Por la cuenta de tres Y Pagano se convertía En el ganador De la copa triple manía Y bueno La celebración de Pagano No duraría mucho Ya que se apagaron las luces Y apareció L.A. Park Con sus hijos L.A. Park Jr. Y el hijo de L.A. Park Creo que eran así, ¿no? Lo atacaron con patadas Y etazos Y todo Rompió el trofeo De la copa De triple manía Cogió el micrófono Dio una promo Heal Y lo retó Para un combate De máscara Contra caballera Muy buen segmento Generó mucho pique En el público Sobre todo cuando los insultaba Y así Todos lo abucheaban Y bueno En la siguiente lucha Sería un TLC Por el campeonato Reina de reinas Competirían Siete mujeres Lady Sani Taya Tessa Blanchard Fabia Pache Chick Tormenta La Hiedra Y Keira Sin embargo La campeona Que era Keira No podía competir Apareció en Sia de Rodas Es por ello que entonces Estarían seis mujeres En esta lucha Vimos como Chick Tormenta Empezó a atacar a esta Y bueno Este combate Me pareció increíble Pienso que Lo tuvo todo Vimos chinchetas Como hicieron un D-10 Justo ahí en la rampa Las chinchetas Luego también La grapa en la cara Taya Valkyrie Como en Slamiversary Pues hizo lo mismo Cogiendo una foto Y poniéndole la chincheta En toda la cara Vimos mesas rotas Los saltos Desde el ring Afuera Fueron increíbles Hubo una en particular Que vimos a Chick Tormenta Caer muy mal Afuera del ring Y creo que tuvo que ser llevada Tras bastidores También vi varios boches En este combate Bueno Fueron algo leves Irrelevantes Y bueno Al final estarían Taya y Tessa Blanchard Arriba de la escalera Y esta última Conseguiría descolgar El cinturón Y convertirse En la nueva campeona Reina de reinas De la triple A Muy buen combate Buena duración No tengo nada Que quejarme Me alegro muchísimo Por Tessa Blanchard Es sin lugar De las mejores luchadoras Que hay actualmente En el planeta En cuanto al personaje La habilidad en el ring Y todo Me parece Una maldita máquina Y bueno Vamos a pasar A las luchas más relevantes Más llamativas De este evento Psycho Clown Cody Rhodes Y Kain Velázquez El peleador de MMA Por primera vez Se subía A un ring De lucha libre Y competía En un combate De lucha libre Se enfrentaban A Texano Junior Taurus Y Killer Cross Aquí lo más relevante Y básicamente Pues lo que todos esperaban Era ver a Kain Velázquez En el ring A ver lo que hacía Todos estaban esperando El tag a Kain Velázquez A ver lo que podía llegar a hacer Y la verdad que Pues me gustó Lo que hizo en el ring Lo vimos hacer Unas tijeras y tal Y coño pues Para ser su primer combate Estuvo genial El trabajo que hizo Y era básicamente Lo que todos querían ver De esta lucha A Kain Velázquez Luchar Vimos también Un pequeño botch Bueno me acuerdo Cuando Killer Cross Está como que En la mesa La mesa como que se medio cayó Luego lo pusieron De nuevo encima Bueno un botch leve Saltarían encima de él Con una plancha Y al final En el ring Kain Velázquez Haría una especie De Kimura Haría rendir A su oponente Y Kain Velázquez Cody Rhodes Y Psycho Clown Se harían la victoria Personalmente Fue la lucha Más floja De toda la noche Bueno tampoco Tenían mucho Que ofrecer aquí Como os comentaba La presencia De Kain Velázquez Era lo más relevante De lo demás Pues muy pasable Y espero Que para su siguiente lucha En Pro Wrestling Sea en un doble Ante el maldito Totón de los cojones Penúltima lucha All Elite Wrestling Contra AAA La revancha The Elite Kenny Omega Y los Young Bucks Matt Jackson Y Nick Jackson Se enfrentaban A los Lucha Brothers Pentagon Junior Y Phoenix Y Laredo Kit Bueno Se enfrentaron En Double or Nothing Los Young Bucks Y los Lucha Brothers Luego en Fighter Fest Se enfrentarían Estos dos Pero los Young Bucks Con Kenny Omega Y los Lucha Brothers Con Laredo Kit Y esta digamos Que sería la revancha Y como yo me esperé Fue igual de buena Que la de Fighter Fest Mucha acción Desde el primer momento Muy buena química Entre ambos luchadores Se compaginaban Muy bien Para hacer los movimientos Pienso que son unos profesionales Y jamás Me cansaré De ver A estos seis Luchar en un combate Tríos O en un combate Tag O incluso en un combate Solitario Da igual Quién contra quién Porque son todo Unos profesionales En momentos pensaba Que The Elite Se iban a llevar la victoria Estuvieron a poquito De ganar el combate Pero bueno Estaba claro Que los mexicanos Iban a ganar en su casa Laredo Kit Y los Lucha Brothers Se llevarían la victoria Por cierto No sé por qué Hugo Sabino Llamaba The Finisher A Kenny Omega Cuando Kenny Omega Su mote Ha sido The Cleaner Era conocido Con ese nombre No sé por qué Lo llamaba así Una vez terminada La lucha Kenny Omega Coge el micrófono Agradece A todo el público De México Por el recibimiento Que ha tenido Y reta a Fenix Por el mega campeonato De la triple A Fenix Acepta El reto Y estos dos luchadores Se enfrentarán En el futuro Por aquel campeonato De la triple A La verdad que tengo Muchísimas ganas El año pasado El año pasado Se enfrentaron Estos dos En una lucha Independiente Y coño Para ver Otro combate Entre estos dos La verdad Que tengo Mucho hype Lucha Estelar Máscara Contra cabellera Blue Demon Junior Se enfrentaba A Doctor Wagner Junior La verdad Esta lucha Me sorprendió A unos niveles Estratosféricos O sea No me esperaba Que fuera Tan extrema Tan brutal Tan hardcore Tantos Chorros De sangre O sea Empezó la lucha Y ya fueron Estos dos A lo loco Vimos a los dos Llenos de sangre O sea Empapados de sangre Utilizaron Todo tipo de objetos Utilizaron un martillo Que yo creo que Jamás he visto esto En un combate Lucha libre He visto el mazo Lo que utiliza Triple H Que es más largo Pero un martillo De estos pequeñitos Nunca he visto En un combate Lucha libre Vimos falsos finales Muchísima emoción En los últimos minutos De la lucha Interfirió el hijo De Blue Demon Junior Y lo que más Me dejó un poco en shock Fue que vimos Un bloque Como un bloque De cemento Que tenía Blue Demon Junior en la mano Bueno al final Blue Demon Junior Rompió el bloque De cemento En la cara De Dr. Warner Junior Le hizo el conteo Y se llevó La victoria Mucha gente Se quedó decepcionada Porque no fue una lucha De llaveos Contra llaveos Y así Yo aquí la verdad Que no puedo opinar Porque ya os digo Es mi primer evento Que veo de México Entonces no voy a decir Aquí Debió de ser así O no Porque yo nunca he visto No sé como así Otros combates De triple manías Ni otros eventos Históricos De México Y así Así que Yo aquí no tengo nada Que decir Simplemente decir Que sentí Muchísima Pero o sea Una increíble emoción En esta lucha Bueno más que emoción Sentí Mucho drama Esa es la palabra Mucho drama Mucho drama En esta lucha La intensidad Que había en la lucha Los chorros de sangre La verdad Que te transmitía mucho Bueno Después de la derrota Wagner estaría Unos minutos inconsciente Vendrían los paramédicos Y pues Como lo ha apostado No Cortarían su cabellera Luego este Coge el micrófono Y anunciaría Su retiro De la lucha libre profesional Perdió la máscara Perdió la cabellera Y se retira A la edad De 53 años De la lucha libre profesional Aquí terminaba Triplemania 27 Yo personalmente No me arrepiento De nada De haber visto Este pae por ver Me lo pasé En grande Pienso que Fue un buen evento Disfrutable Tuvo de todo Pienso que Tuvo sus momentos Extremos Tuvo sus momentos De comedia Tuvo sus momentos De Más lucha técnica Es decir Más in ring Nivel in ring Tuvo sus momentos De espectáculo También Que era puro Espectáculo Pienso que Lo tuvo todo Este evento Y la verdad Que disfruté Viendo también Algo diferente Tras estar años y años Viendo Udoble Ves México Y notas Que es digamos Que un estilo Diferente En muchos aspectos Pues eso Disfruté este evento Ahora si Lo más importante Si queréis Que siga subiendo Vídeos Sobre empresas mexicanas Comentando Sobre eventos Que haga la triple A O también Ya puede ser El consejo mundial De la lucha libre Que dentro de un mes Si no me recuerdo Van a hacer El aniversario Su mayor show Pues apoyar Este vídeo Dejando un like Y pues hasta aquí Mi reacción Mis primeras impresiones Sobre triple manía 27 Espero que os haya gustado Muchísimo Espero que me entendáis Que esta es una persona Que tiene su primera toma de contacto Con una empresa mexicana Que es su primer evento Que ve Espero que me hayáis entendido En todo el vídeo Que esto no es Una review Vos sos mi sorpresa Notar la diferencia Entre una review Que hago de un pay per view O este Que es como lo he titulado En el vídeo Mi reacción O mis impresiones Sobre triple manía Y nada más Muchísimas gracias Por escucharme Un saludo Y nos estamos viendo En el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!